Espero que a Sebastián lo castigue al regacho. Se lo merece. Julio, yo sé que estuvo muy fuerte lo que pasó, pero no somos nadie para juzgar. Pero, papá. Pues mejor aprovechemos para meditar, para vivir todos con más armonía. Pisan love, justo como lo hiciste con Temo, hijo. Ay, me da mil gusto que ya se llevan bien. Ya los he extrañado unidos. Vamos a poder salir a jugar los tres, ir al parque, convivir como hermanos. Ay, chirrión, ya mí ya no me incluyen, ¿o qué tranza? Ay, tú sabes que sí, papá Ancho. Los cuatro somos la tropa López. ¿Nos podemos echar una cascarita? Pues nomás que sea de papa, porque ahorita no puedes. Y Temo podría ser el capitán del equipo. No. Ya, estamos en equipo otra vez. Simón. Oye, ¿y cómo está David, Analupe? Pues David está muy bajoneado. Se dice triste, Analupe. Doctor Osorio, favor de pasar a... No entiendo, le da mucho miedo que su mami se muera. No digas eso. Les deseamos a nuestro anvilito de la guarda y él va a cuidar a su mamá. ¿Y con Sebastián no han hablado? Doctor Osorio, favor de pasar a la detención. Frida me mandó un mensaje y me dijo que Sebastián fue al departamento. David le dijo que ya no quiere ser su amigo. Perdonar es una acción que libera. Pancho, vine a ver cómo siguen tus hijos. Bendito sea Dios. Temo en Julio ya se están recuperando, Susanita. Son bien fuertes. Eso sí, el temo en Chas tiene algunos huesitos rotos, pero fíjate que el corazón está un poquito mejor porque se reconcilió con Julio. Pues qué gusto, Pancho. Sí, amor. Qué bueno. ¿Y tú, Susanita? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Sebastián? Sebastián está muy mal. De hecho, no le dije que venía al hospital para no complicar las cosas, pero... pero lo veo verdaderamente mal, Pancho. No lo había visto así desde la muerte de mi papá. Se siente muy culpable y... pues, no está asumiendo las consecuencias y... y yo también. Y acción. Perdón, es que... tengo todos los sentimientos revueltos. Mi mente está con Julieta, con mi hijo. No sé si sea la mejor idea seguir con este video. No, no, tía, mira. Ya, ya sé. Mira, todos sabemos que... que Julieta, pues, no es brillante en la cocina. Imagínate que se lo estás haciendo a ella. Imagínate que... que le estás explicando paso a paso el video a ella. Es muy buena idea. Puedes dedicarle este video a Julieta Cuñiz. Es más, tus videos se pueden llamar... los consejos de mamá suegra. Va, va, va. Me encanta. Es original, es fácil de recordar. Muy buena aportación. Madre, manallero. ¿Lista, tía? Hola. Voy a llevar a Dave al hospital para intentar que lo dejen ver a su mamá. Sí, yo me quedo con Blanquita. Gracias, ma. Y Pancho me va a ayudar en el hospital. Me da mucho gusto que se estén haciendo amigos. Por favor, díganle a Julieta que la estamos esperando, que la queremos, que la extrañamos mucho. Que la familia de su marido no es lo mismo sin ella. Que le mandamos mucha buena vibra. Sí, sí, sí. Toda la buena energía que le gusta. Además, le estamos preparando una pequeña sorpresa. Así que... Me da mucho gusto verte así, mamá. Eres la mejor cocinera, la mejor consejera. Tus videos van a hacerte un éxito. Gracias a Dios y a sus mamás es que son ángeles que están en el cielo. Estamos sanos y salvos. Y juntos. Papá, yo tengo que ir a la escuela. Simón, Guadalupe. Para que le puedas pasar los apuntes a Julio. Y yo voy a regresar a la chamere porque el pan no se vende solo. ¿Y Diego? Ah, pues. Él nos va a ayudar a cuidar a que altemochas. Lo importante es que todos nos cuidemos entre nosotros. Tropa, quiero decirles en especial a ti, Julio, que es momento de ayudar. Y no solo entre la tropa López. No solo la familia con suerte. Tenemos que ayudar a los Córcega y a la familia de Sebas porque están viviendo momentos pero bien, pero bien cañones. Hay que aprender a perdonar. Dejar lo malo atrás. Pero lo que hizo Sebastián fue muy malo, papá. Ya lo sé, hijo. Pero ustedes, mi chamaco, son lo más importante en mi vida. Sebastián no le está pasando nada bien. Necesita su perdón. Ok, papá Ancho. No más pleitos, mamás. La vida cobra sentido cuando le demostramos amor y compasión a los demás. Coman, hijos. familia. Familia.